El otro día el Álvaro me pasó un audio de alguien que se estaba literalmente peleando con el buzón del suscriptor. Por texto, perdón, no era un audio. Estaba peleando, se creía que el buzón del suscriptor era un tío, era alguien. Y estaba como discutiéndole. Estaba en plan, pero que esto no sé qué, ¿te acuerdas Álvaro? ¿Lo tiene por ahí? Para pasármelo empezó a pelearse con él, es un puto bot del Discord al que tú le mandas un audio y ya está. Y el tío, pero ¿por qué además de 10 segundos? ¿Hola? ¿Hola? ¿Pero qué pasa? En plan, yo estaba flipando de verdad. Mira que lo he explicado, mira que es una cosa de nicho. El que sabe lo del buzón de suscriptor. O sea, hay 47 audios y sois tela de gente suscrita. O sea, esto es como muy nicho. En plan, si te enteras, te enteras, pero me hace gracia, o sea. Hola Juanito, desde Chile. ¿Para cuándo un Doom? Y quiero preguntarte si te gusta Blink182. Eso. ¿Ahí? Blink182 siempre me la ha pelado, no sé por qué. Y yo no ve si me ve en Chile, no sé. Vaya locura, me he dado cuenta. Pero que esto, he empezado a darme cuenta estos últimos dos años. O sea, el país de Latinoamérica que más me ve, creo que es Argentina. Y sigue siendo Argentina, ¿no? Dentro de lo que son las estadísticas hasta que te salen de donde te ve la gente. Siempre está Argentina y luego Chile. Pero es que creo, porque el otro día para lo de Ubisoft tuve que pasarle las estadísticas del directo. Y ya está Chile por encima de Argentina. Ya ha superado Chile-Argentina, ¿sabes? Si el Guille hubiese querido, hubiera sido dos, cinco streamers de Twitch y oye que me juega loco. No dice ninguna mentira. Hola Juanillo. Oye, te recomiendo un juego que está en Steam que se llama... Perdón, siempre hago la misma broma, tío. Hola Juanillo. Oye, te recomiendo un juego que está en Steam que se llama Content Warning. Está muy chulo para jugarlo con amigos. Un saludo. Joder, qué buena gente, tío. Qué buena gente. El que parece el Lethal Company, dices tú, ¿no? El que es como el Lethal Company pero de ser youtuber. Lo tengo apuntado y tal, pero ¿sabes lo que pasa? Que me la pela lo que me dices. No, que... Perdón, lo siento, tío. Tengo mucho pavo. El problema es que como venimos del Lethal Company hace poco es como que no nos motivaba mucho ahora este juego. O sea, es como muy parecido al otro. La diferencia es eso, que te grabas y no sé qué. Podría estar guay probarlo un día. Es juego de probarlo un día y de tomar por culo. Algún día le daremos, supongo, pero que ya lo conocía. Muchas gracias. Buenas, Juan. ¿Algún día llegarás a hacer una serie con Andrés de Projection Boy? Que sean nomás de los dos. Que dure más de una semana o así. Lo hablamos hace tiempo, tío. Y el ForFan nos preparó incluso un pack de mods. Nos lo preparó, tío, hace tiempo. A mí después de Permadez 3, la verdad que obviamente es normal. Me ha apetecido hacer algo, ¿sabes? ¿Cuándo? No lo sé, pero yo estoy seguro de que en algún momento haremos algo. 100%. 100%. Montaremos un pequeño pack de mods y nos haremos una miniserie que tenga final, ¿sabes? Que haya... Que no sea sobrevivir y ya está. Que haya un objetivo, ¿sabes? Imagínate que el objetivo es ir a un edificio y pillar no sé qué y luego escapar lo que sea. Pero molaría incluso de yo hablar con modders, ¿sabes? De hacernos... Igual que yo he hablado para hacernos nuestro propio Skyblock, hacernos nuestra propia miniserie del Zomboy. Con un objetivo y que sea chunga, que sea hardcore y estaría muy, muy guapo. Pronto no será eso, desde luego, porque eso también hay que prepararlo y bla, bla, bla. Pero ganas tengo, obviamente. Yohan, 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 ¿algún día van a volver los chat plays? Porque la verdad te eran la hostia. Sobre todo el de GTA V, que estaba todo guapo. Me sorprende un montón, tío, a la gente latinoamericana diciendo la hostia y todo guapo. Es como que me choca, ¿sabes? Como que no... Como que me peta la cabeza, ¿sabes lo que te digo? ¿Qué iba a decir? Ah, el chat plays. Sí. Juanito, ¿algún día vas a jugar al Halo 3 en directo? Yo creo que te va a flipar, es un puto juegazo. Cuídate grande. Joder, qué asco, tío, de verdad. Te ibas mandando un beso, me ten por culo, coño. Lalo, lo del chat plays. Supongo que sí, en algún momento. Ya lo tenemos el Álvaro y yo. Es que no sé si el Álvaro está aquí todavía. Álvaro y yo tenemos ya preparado de hace un montón, hace un par de años, el Minecraft chat plays. Lo tenemos, está literalmente hecho. Tengo el programa incluso para ejecutarlo y que juguéis al Minecraft vosotros, ¿sabes? O sea, está puesto. No sé si lo haré en algún momento. Y el Halo 3, no. Yo en algún momento en directo me voy a pasar el Halo Reach, que es el primero cronológicamente y creo, corregidme si me equivoco, que salió pa' PC, ¿verdad? ¿No salió pa' PC el Halo Reach? En la Master Chief Collection esta... No, no, no sé en qué coño salió, pero algo salió. Hostia, tengo que ir rápido, ¿eh? Hola, Juan. Como fan de Metal Gear y que tampoco le gustó el 5, te recomiendo que juegues al Peace Walker. Está situado a pocos años después del 3. Es canon, hecho por Kojima y termina el asado de una forma muy buena. Me lo he pasado dos veces, Electro, tío. Me flipa el Peace Walker. Está guapísimo, la verdad. De hecho, os lo recomiendo para peña que vayáis a jugar al 3. Lo que tenéis que hacer... No, claro, es que va después, claro, claro. O sea, primero el 3, luego va el Peace Walker, bueno, luego va el Portable Ops, pero como que no es canon y da igual. Luego va el Peace Walker, luego va el 5 y ya luego va los dos de la MSX, el 1, el 2 y el 4, ¿no? ¿Crees? Hola, Juan, voy rápido. Después de Skyblock vais a pensar hacer alguna otra serie. Si no tenéis algún juego, mirad Content Warning en YouTube. Gracias. Mira, la chavala de abajo ha dicho justo lo mismo. Emedrach, gracias por tu audio, tío. Gracias a todo el mundo por los audios, que no lo digo porque, en fin, yo qué sé, en plan, gracias, obviamente. ¿De qué te ríes tú? ¿Qué iba a decir? El Content Warning, que ahora mismo nos la pela un poco. Y después del Skyblock, sinceramente, esto es real. Al Skyblock le queda un día. Bueno, esto es real, no tengo ni puta idea. Pero tal y como lo dejamos anoche, el Andrés y yo, con los cuatro trozos de pera, tenemos simplemente que ir al boss, tenemos el rifle, yo creo que queda un directo, ¿eh? No se os reís, lo que queráis. Creo de verdad que el siguiente directo del Skyblock es el último. Es el final. Me va a dar una pena que no vea porque me lo estoy pasando increíble y está siendo una serie, de verdad, única a nivel de emociones y de sensaciones. O sea, me río, me amargo, pero a lo vasto, o sea, me deprimo. Estoy en el momento más feliz de mi vida. Me pongo tryhard, me pongo con pavo. Es como pasamos por todas las etapas de un ser humano, ¿sabes? Andrés dijo que le gustaría el Grounded. Es que tenemos un problema, tío. Bueno, un problema, no un problema, pero es que, y yo lo repito, el Guille va a ser papá en octubre. Entonces, es que va a estar la cosa chunga, tío. El Andrés y yo no, el Andrés y yo perfecto, ¿sabes? Pero el Guille, ya es difícil pillarlo para jugar. Imagínate con un puto niño, ¿sabes? Puto niño de mierda. Imagínate con un niño en casa, es que es normal, o sea, no… Va a estar otras cosas, cojones. Pero eso se puede devolver, ¿no? Ya, pero ¿y si pierde el ticket? Que eso me pasa a mí muchas veces, ¿sabes? Que pillo algo, pierdo el ticket y ya le he liado. Entonces, sí, el niño lo puede dar por ahí, no sé qué, pero… Un problema, ¿sabes? Pero el Grounded estaría guay darle. Juan, si vas a jugar al GTA V Online antes de que salga el GTA VI, consejo, no lo hagas. Es un coñazo fermiar al principio. Aconsejado, ¿sabes? Justo hoy he leído que han hecho algo en la versión de PC del GTA V Online. ¿Lo habéis visto? Creo que lo han puesto los de soporte de Rockstar Oficial. Le han hecho algo, porque por lo visto jugar en PC al GTA Online es que te roben la tarjeta de crédito, ¿no? Yo si lo hago, lo haré en Play… Vamos a ver, yo digo que… Yo no digo que lo vaya a hacer, rollo, que me vaya a pegar una serie de 20 capítulos. Digo que lo voy a probar. Yo me voy a meter en la Play 5, me voy a meter en el GTA Online y voy a probar a ver qué coño es GTA Online. ¿Por qué lo ha petado tanto en estos 10 años? Porque nunca lo he probado. O sea, lo he probado en la 360 cuando salió en su día y no sé por qué coño la peña se vuelve tan loca con ese juego, ni por qué lo juega tanta gente, ni por qué lleva tanto. Y quiero sentarme a verlo, ¿sabes? Lo mismo, lo pruebo durante cuatro horas, es un puto mierdón y no lo toco más en mi vida. La probabilidad está ahí. Hola, Juanillo. Te recomiendo el Crash Team Racing de la Play 2, que es un juego que está guapísimo, que he jugado yo de pequeño. Se lo digo. Escúchame, el Team Racing de la Play 2… O sea, ¿ese no era de la 1? ¿O no? ¿No era de la 1? ¿El Crash Team Racing era de la Play 2? ¿No era de la Play 1 y no sacaron un remake hace poco? A mí es que los juegos de carrera como que me la pelan un poquillo, pero sí, un día. Si me dais likes… Claro. Y yo pa' con el… ¿Cómo era? El Eurotras. Si me dais likes… Claro. Y yo pa' con el… ¿Cómo era? El Eurotras. ¿Cómo era? El Eurotras. El Eurotras… Yo qué sé, hermano. No lo sé, tío. Y yo, el buzón del suscriptor que preguntarme cuándo voy a jugar juegos nada más, coño. Buenas, Juan. Vengo a recomendarte los juegos. What Remains of Eddie Finch y la verdadera joya de Rockstar. Red Dead Revolver. Ips. ¿Pero Red Dead Revolver es de Rockstar? No. Era de otro, pero lo publicó Rockstar. Pero no lo hicieron ellos, ¿no? Y el de Eddie Finch ya me lo pasé. Me lo pasé con Massi, tío. Creo. Sí, me lo pasé. El What Remains of Eddie Finch está en la Switch o no. Si está en la Switch, ya me lo he pasado con Massi. Está en la Switch. Ese es el de la familia. De que vas a una casa y vas viendo cosas de una familia. Y vas viendo cosas del hijo, del padre, de no sé qué. Y lo vas juntando todo. Es ese, ¿no? Va, pues ya me lo he pasado. Está guapo, la verdad. Y yo, Juan, cabezón. Júgate el Disney Big Miki. Los dos que están tan guapos, tío. Venga, un saludito. ¿Juégate qué? El Disney Big Miki, vale, algún día. Bueno, John, júgate el Kenji. Su select type game. Pero buenísimo. Y para jugar con los muchachos, Pummel Party. El Pummel Party le dimos aquí en directo hace cuatro años. El Kenji, ¿de qué coño iba, tío? Sé que es verdad que lo subió un montón el Juha en su día. Señores, tengo prisa, en verdad. Vale, gracias. Muy buenas, Juan. Vení aquí a darte un par de ideas para directos IRL o vídeos. Nada, 24 horas arando el campo y una semanita haciendo el bañil. Un besazo desde tu remolino. Vale, muchas gracias. Semonita que viene empiezo. Buenas noches, Juanito. Para comentarte que me encantó el directo de CryoFear, me pregunto para cuándo las campañas adicionales… ¿El directo de qué, perdón? Para comentarte que me encantó el directo de CryoFear, me pregunto para… Ah, de CryoFear, vale. ¿Cuándo las campañas adicionales quizás con Andrés? ¿Bof? ¿Cuándo las campañas qué? ¿Para cuándo las campañas adicionales quizás con Andrés? ¿Bof? ¿Bof? ¿La campaña qué? ¿Tradicionales? ¿Pero de qué? No entiendo la pregunta, tío. ¿Para cuándo las campañas adicionales quizás con Andrés? ¿Bof? Me ha encantado, tío, el tonito. ¿Bof? ¿Adicionales de CryoFear? Ah, nunca. No me la jugaré nunca, tío. Juan, solo para preguntarte si tú tienes un momento determinado para jugar a GTA V otra vez. Un saludo desde República Dominicana, bro. Desde RD, cabrón. Momento determinado no lo sé, hermano. No tengo ni puta idea. Es que yo no me organizo nada, en verdad. Voy fluyendo con la vida, ¿sabes? En plan, lo que me va saliendo lo voy haciendo. Pero, obviamente, antes del 6. ¿Esto te sirve de algo que por lo menos te diga antes del 6? A lo menos no te sirve de una mierda. Eh, año que viene. Va a ser 100% año que viene. Seguro. El GTA V, año que viene. Nos lo pasaremos entero de nuevo. Juan, a ver cuándo juega el SingStar de los 40 principales de la Play-Doh. Que si quieres los micros y el disco, te los mando, ¿eh? Un saludito desde el Che. Y no diga al Fali que tiene que configurar no sé qué. Ay, puta madre, va a ser una gracia. Es que parece una orden. En plan, juégate. Además de la propuesta, juégate el SingStar de los 40 principales. Y si quieres el disco y en los micrófonos, te los mando yo que vivo en Elche. Oh, de verdad, yo por estas cosas hago directo, tío. Lo tengo en cuenta, joven Aarón, tío. Te lo prometo. Bueno, no, no puedo pagar más de 10 segundos. ¿Vas a jugar a la colección del F que me has hecho o no vas a jugarla? Yo estoy hasta los cojones, ¿eh? Hasta luego. Si estás hasta los cojones, algún día lo juego, tío. Relájate. Buenas, Juan. Debería jugar a los Dishonored. Los dos están muy guapos. Sí. Saludos. Chao. Chao. El primero me lo pasé yo, pero cuando no hacían ni directo ni nada. Salió en 2014 el primero, ¿no? El primero está guapísimo. El Dishonored 1 está increíble. ¿Por qué miráis para arriba? No os entiendo, tío. Hola, Juan. Primero, pa'l chat. Segundo, hazme el favor, métete más con la Gezira, que no es suficiente en mi casa. ¡La puta cara, tío! Vale, puta Gezira. Bueno, pues ya estaría, señores. Hasta aquí todos los audios.